DJ Chris El maravilloso 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 Niki James, yao Dram, tram, 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 tram. Yo, yo, Niki James, yao. Dram, amiguel, me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Dóndame si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llegó tu timbrelo? Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo condener Tram, 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 tram Travenzura 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 Yo, yo, este es Miki Champ Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Lo que quieres son placerte Tú tranquila, dejan de quemar Dime si conmigo quieres hacer tram, 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 tram Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo condener Dime si conmigo quieres hacer tram, 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 tram Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo condener 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 Gracias por ver el video.